Música de la cámara y después dice que lo sacamos, que no se ignoran. Si te va a aparecer, no lo va a ver nadie, porque está tan flasso, parece, por favor, me interesa, bueno, me interesa, gracias por estar aquí, pero ahora sí, si nos podemos disfrutar el programa de esta manera, vamos a arrancar con ellos y con los músicos, les agradecemos a toda la gente, a ellos que nos van mandando mensajes, muchas, pero muchas gracias.